no, nooo, nooo bueno eso de los artistas,nó parede de decirme,no parees de decirme mira el capitulo,mira el capitulo,mira el capitulo nuevo,es la polla,es la polla,es la polla yo estoy como,te tengo que esperar que lo pongan en español shi- 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 te tengo que esperar quelo pongan...Uh es largito,es de 6 minutos Oh, 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 esto mola No sé para qué digo esto cuando tendría que poner un intro de diferencia a la review Que es lo primero que veréis Así que, vamos a dar la reacción Cada vez que veo la puta animación me encanta ¡Muento, muento, muento! ¿Se ha ido del pueblo? Pero, pero, pero Si en el pueblo pasaba la de los monos ¿El mono? ¿Y el mono? O quizás no tiene nada que ver O quizás no va a ser para hacer hype Pero supone que en el pueblo ese estaba la de los sneak peek, ¿no? A mí me gusta el más rojo que te quiero ¿Ruby? ¿Bacon? Quizás, como, eh, dos semanas ¿Qué? Ok, bien, tres o algo Como, lo que sea ¿Cuánto llevan? ¿Qué? ¿Qué es eso? Se llevan tres meses, pero ¿cuánto llevan? Me encantan ahora, tan hiperactiva ¿Eso es extraño? ¿La peli? No pensé que estaríamos en otra village por unos días No es una villa Fortaleza ¿De bandidos? ¿Y tira el mapa? ¿Son normal? Una villa en construcción Y antes de que terminas de construir Vienes los gringos O los bandidos, seguro A ver si Joder, con la puta ninja Nora, ¿no? Joder, con salta Sí, está, perdón Lo que salta Nora La leche Sí ¿El qué? Perdón Oni ¿Demonio? ¿Yuri? Oni es demonio Pero Yuri Y Yuri no es Hay otro Nieve o algo así Demonio de nieve Algo así Pues se le dieron cortos Se le dieron muy cortos ¿Y tus padres muy bien aquí? Grings Lo sabía Y ellos los grings El gorila El gorila ¿Uno? ¿Uno? Un crime especial Muy bien De esos ancianos Que vivimos tiempo Es hecho famoso Seguro Pero esos que agarrar No son muy grandes Aparte Si fuera algo Yo dudo que el Anispic Lo matase Rubi Tendría que matarlo Ren Te encanta Pero interesante Pero interesante Yo pensaba que Nora y Tendrían algo con bandidos Pero parece que tienen Contra bandidos Pero parece que tienen Algo con todos los grings Con todo un nivel especial He pasado A ver ahora Se va a poner ahora Que sí Dame ese gustazo Dame ese gustazo Música Una de las muchas Más que tiene Este universo Ahora se va sentando Mi padre Me obliga a hacer esto Me estoy levantando Delante yo del mundo O sea Pero Guays Sí Muy bonito Y todo Pero La letra Como que Ok Vale Me cae mal Hermano Me cae muy mal Hermano Es que no sé Porque es malo Míralo Ay 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 Es más guapo. Ah, esta cosa vieja, sí, solo me lo he comprado hace 5 segundos para... Está guapo para la fiesta. Pero es viejo. Qué bonito cuadro. ¿En serio? Oh, Dios, qué asco me da el padre. Qué asco me da el padre, Dios mío. Oh, me recuerda tanto al padre de Gravity Falls, al de Patricia, Pacifica. Muchísimo. Como soy rico, todo tengo que hacer yo. Oye, me pica un huevo, tú, viviente, ráscamelo. Es el de izquierdo. Uy, no esto, eh. No. Vamos. Es The Ice Queen. Pregunta, la quieres por la pasta porque es bonita Me caes bien Me caes bien, no sé por qué ¿Por qué me caes bien? Me gusta personas sinceras Me gusta un poco caído ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Es un par de amantes? ¿Amantes? ¡Suscríbete o tendré la seguridad y te escuriré! Pero no he hecho nada... ¡Suscríbete! Pfff... ¿Qué? ¿Qué? ¡Invoca a la armadura y cárgatelos a todos! ¡Papá! ¡Papá! ¡No tienes una idea! ¡Nos de ti lo hacen! ¡Escúzame! ¡Estás solo estando alrededor hablando de nada! ¡Suscríbete al tuveza, tu dinero, tus problemas estupidos que no significan nada! ¡Papá! ¡Esto es suficiente! ¡Como tengo algo que tocarla te arranco el bigote a mordiscos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Jabalito de otro cuento! ¡Oh! ¡Jabalito de otro cuento! ¡Oh! ¡Es genial! Me gusta mucho el nuevo estilo del tío con barbita, ¿eh? El general, ¿le qué tal? ¡Ihh! ¡Tan puto amo! ¡Malabas a todos ahora! ¡Que salgan los generales! ¡No tienen defensa! ¡Destruyelos! Perdón ¡Uy! La capa de Rubi está rasgada Me acabo de fijar ¿No la tiene ya? ¿Qué? ¡Ren! ¡Que ves tus ojos de elfo! ¿Me sirvió? ¿Para hacerlo? ¡Oídos! ¡El loco! Esa es la hecha del loco, a mí no me jodas ¡Y! ¡Y! ¡Grow! ¡Grow! ¡Sí, el loco! ¡Oh! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Sí, por fin! ¡Coño! ¡Hitaba esto ya! ¡Me cae la cabeza a puto mi vida sin el señor por caída! ¡Oh! ¡Qué no más! ¡Una ses... ¡Muachas pero en las manos! ¡Tengo guacho! ¡Me encanta! ¡La risa, serio! ¡Mata a Jan! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡No estamos buscando un combate! ¿Quién eres? ¡Soy el malo! ¡Lol! Como se abre de tierra ¿Quién soy no importa a ti? ¿O a ti? ¿O a...? Bueno... ¡Tienes que me interesa! No, solo me importa... ...a ti ¿Ruby? Los ojos por los ojos ¿Me? ¿Me? ¿Tienes la última idea, no? ¿Por qué no? ¡Yo tampoco! ¡Nadmas tienes el arma de ellas! Bien mola, pero no tienes algo más ¡Me gusta, tío! Sus movimientos son tan... ¡Locos! Es guapísima La cara de... A ver, ¿qué vas a hacer, tío? ¡Ah! ¿Pero no la quieres matar? Interesante ¡Y Crow! ¡Y Crow! Oh... Sí... No... ¿Cómo usa la arma para tirar? ¡Es precioso! ¡Me encanta! ¡Es un mundo súper de loco! ¿Y Nora te quedas quieta, en serio? ¿No te quedas quieta, Nora? ¡Rario! ¡Los cuba! ¡Ah, no! ¡Es para allá! ¡Muy buena! ¡Muy buena, Rubi! ¡Muy buena! ¡La ha hecho de redes! ¡No sabe el poder de Nora! Lo acabo de demostrar aquí Porque piensa que la ha disparado ¡Muy bien! ¡Si eso no es irónico! ¡Súper! ¡Señora! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale una buena a usted, Nora! ¡Vamos, Nora! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No la ha dado! ¡No la ha dado! ¡Salvo que ha dado de alguna manera! ¡Salvo que ha dado de alguna manera! ¡Lo sabía! ¡Tiene... ¡Tiene un... ¡Escordión! ¡Es un fauno! ¡Es un fauno! ¡Es un fauno! ¡Es un fauno, escorpión! ¡Sale! ¡Oh! ¡Me encanta este personaje! ¡Es tan dinámico! ¡No! ¡Sale! ¡No es pobre! Ahora sí que me gusta... ¡Es perfecto! ¡Con las hachas y escorpión! ¿Me da veneno? ¡No! ¡¿Dónde coño estaba?! Como no me estaba follando la camarera Me estaba desestimando, pero... Lo digo en serio Dime que su poder es transformarse en un puerto Dime que esa teoría era correcta El aura se va a ir Ya no tiene aura ¡Sí! ¡La serpensa de Crow es esa! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Badass! ¡Woo! ¡Badass! ¡Oh! Crow No acabes así, lo voy a acabar así, ¿no? ¡Ay, mi cargüen! ¡Muerda! El capítulo Va a acabar así ¡Ey! ¡Ey! El puta ama ha llegado ¡No! 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 ¿Cómo odio no poder traer esto ya? Lo digo totalmente en serio ¡Oh! ¡Qué buen capítulo! ¡Por fin! ¡Acción! Desde el capítulo 1 que no había una acción Ni tan buena como esta ¡Oh, Dios! ¡Qué bien está animada la pelea! Es un orgasmo para los ojos Es un puto orgasmo visual El personaje, el fauno malo, tío Es buenísimo, me encanta eso Es una locura perfecta Guays Que haya invocado a este jabalí Un detalle Todo es tan Guapo, tío ¡Me ha encantado! Es que no tengo que decir nada más Es que me ha encantado Es que es Posiblemente el mejor capítulo de momento Sin lugar a dudas El mejor capítulo de momento Ya está Nos vemos en el siguiente Con la pelea con los perros y el otro Pero ¡Qué grande! Chicos Me voy a hacer la review Si os ha gustado, como siempre De la like Quiero muchísimo Compartirlo con muy de mis amas ¡Adiós!